Es cierto, Juan, en este sentido de decir, bueno, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Capaz esto realmente te ayuda para hacer una introspección y decir, bueno, hay algo de ese Juan que soy yo. Claro, sí. Porque es muy difícil que una persona imite ser otra durante tantos días. Sostenerlo. Sostenerlo 24-7. Yo ahí pienso, ¿sabés qué? Que debe ser difícil entrar, que tu máscara no resulte, porque cada uno lleva una máscara. Van a jugar, ¿no? No van a mostrarse como son. Van a tratar de ganar un juego. Y después cambiar sobre la marcha es muy difícil, me parece. No, no. O sea, para vos es un juego. Para vos sí es un juego, es un personaje, Seferino. Para mí siempre son máscaras y siempre son juegos, porque vos no podés llevar tú, no podés ir como lo que sos vos a tratar de ganar. ¿Eso hace un cuánto tiempo estés? Bueno, yo creo que... Llega un momento que la casa te gana siempre. Siempre. Hay gente que le gana antes y hay gente que le gana después. Bueno, esto no lo vas a ver mejor que nadie. Es imposible fingir algo que no son 24 horas, pero no nos olvidemos que ellos están jugando y por un premio. Y muy importante. Muy importante. Y vos necesitabas ese premio. Sí. Sí, mucho. Y vos entraste. El día que me lo dijiste acá, yo voy a ganar porque necesito el premio. ¿Te puedo...? Sí, por favor. ¿Te puedo hacer una consulta? Nadie. Con todo respeto. Sí, claro. ¿Vos pensás que la vida personal mía es lo que se vio ahí adentro? ¿Vos querés que soy yo así? No, no sé. Con todo respeto, porque lo acabaste de decir y la verdad, que soy sincero, la estoy pasando mal. Porque, a ver... En la casa hay otros que lo pasaron mal también por vos. No, está bien. ¿Entendés, Juan? La idea acá... Perdón, acá estamos analizando un juego como vos bien dijiste. Yo lo que digo es... Y como se lo dijimos a Holder y a Martín en su momento cuando dijeron era un personaje. Nosotros lo que vemos de acá es que es muy difícil fingir ser otra persona a la que uno no es durante 24 horas. Claramente puede intercalar con un personaje, una máscara, como dice Seferino o algo. Pero evidentemente, Juan, lo que nosotros vimos y vio toda la Argentina es que sos una persona que está conteniendo la ira permanentemente. Ana, lo que vos viste, él todavía no lo vio en él. Ok, bueno. Eso es lo que pasa y por eso la discusión nunca va a llegar a ningún lado. Pero yo no iría tan profundo. Estamos en un juego, yo veo un personaje nada más, pero me interesa saber cómo ese personaje después no pudo cambiar. Porque si vos, ves, vos sos taxista, vas por una calle, la calle está cerrada, vas por otra. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y en un juego también es lo mismo. Vos vas a jugar al truco, al póker, al brilla, lo que sea. Tratás de tener distintas estrategias. ¿Cómo es que no podés cambiar? Eso es lo que me preocupa. No encontré rumbo. Claro. No encontré rumbo en la casa. Y cuando tenés poca gente que ya la tenés en contra, no es fácil. Entonces, nada, ya está.